Hoy ya con el fútbol regional, el Albacete ha comenzado esta mañana a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Cartagena, el tercer clasificado. Un partido en el que Julián Rubio seguirá contando con algunas bajas y a día de hoy alguna duda. Esta mañana se ha incorporado al grupo entrenando con normalidad Carlos Merino, el que no lo ha hecho realizando un tratamiento específico con los fisioterapeutas. Ha sido Salva Ballesta, habrá que esperar para ver la evolución del aragonés a lo largo de la semana. Pero hoy ha sido día de despedida, la de Vivar Dorado, que ayer alcanzaba un acuerdo con el club para poner punto y final a la relación contractual que les unía. El centrocampista madrileño ha tratado de superar la lesión, pero no ha podido ser. Llevo mucho tiempo intentando recuperarme y si bien es cierto que el último mes, mes y medio, he notado una mejoría considerable, a día de hoy no le voy a ser útil en el plazo inmediato al Albacete. Yo creo que queda la segunda vuelta y yo no sé decir, no sé estipular una fecha concreta en la que yo me pueda recuperar o si me voy a recuperar bien. Entonces, visto esta situación, yo creo que lo más correcto era irse para casa. Y en el segundo...